El día de ayer el actor y comediante Eugenio Derbez se despidió de las redes sociales Juanto a todos los integrantes de su familia. De acuerdo a Publimetro, mediante un vídeo que compartió Eugenio Derbez mediante sus redes sociales. En el vídeo aparecieron todos los integrantes de la familia Derbez, Aislinn Derbez, Badir Derbez, José Eduardo Derbez, Aitana Derbez, Mauricio Ockman y Alessandra Rosaldo. Cabe señalar que Eugenio Derbez se ha posicionado como una de las personalidades más importantes del entretenimiento y en los últimos años películas como Hombre al Agua, No se aceptan devoluciones y, como ser un Latin lover, que lo han llevado a conseguir éxitos en taquilla en Ewi, México, esa es Lindsay Lohan. La actriz publica foto de tremendo desnudo y luego la borra pero el comediante de 57 años de edad dejó a todos en suspenso cuando publicó en sus redes sociales que tenía que dar un anuncio. Tras una hora de misterio, Eugenio Derbez anunció que tanto él como su familia se retirarán de las redes sociales durante un mes, tomamos esta decisión apenas hace unos días pero por primera vez en la vida vamos a viajar todos juntos, incluido José Eduardo, si lo dejó su mamá venir, incluido Mau, Kai, Aitana, todos. Esta es la primera vez que nos juntamos y nos vamos a ir a un lugar exótico, lejos, fuera de México y fuera de Estados Unidos, explicó Eugenio Derbez durante una transmisión en vivo al lado de su familia.auk. Eugenio Derbez